Se va a acabar la chamo, y se cae todo menos el amor Y se va a acabar la cumbre, y se cae todo menos el amor Se van a acabar la suela, y se cae todo menos el amor Y se va a acabar la chela, y se cae todo menos el amor No debemos de ocuparnos Que la foto no es campeón Que el corazón va a ser todo Pero menos el amor Que el corazón va a ser todo Pero menos el amor Que la huella de la polina Que se calta en todo menos el amor Que el de leche y el de huevo Que se calta en todo menos el amor Que se va a tomar la chamba El primer ¡No!